En el marco del panel sobre el responsable Business Corruption organizado por la Embajada Belga y la visita de la princesa. Asprey de Bélgica, la titular de la Secretaría de la Función Pública, SFP, Irma Heréndira Sandoval, habló sobre el combate de la corrupción en México. Durante una entrevista para Tragaluz, encabezada por Fernando del Collado, la titular de la SFP, ahondó en los temas más relevantes de la política mexicana, específicamente en la lucha por la transparencia y el combate a la corrupción. La secretaria señaló que, el país debe trabajar en conjunto para acabar con los crímenes relacionados con la impunidad, es una lucha de todos. Todos estamos comprometidos a combatir la corrupción. Hoy tuve el honor de participar en el panel sobre, Responsible Business Corrupción, organizada por la Embajada Belga, en el marco de la visita de la princesa Astrid de Bélgica. La arroba SFP barra baja MX presente, e email protected on international pic.twitter.com barra los 6 jdcttfv, Irma Heréndira Sandoval b. Arroba Irma Sandoval, februari 18, 2019 asimismo, aseguró que el gabinete de López Obrador es uno de los más limpios, pulcros, históricos y transparentes, el cual, cuenta con un compromiso indudable con la nueva administración y sus proyectos. Heréndira Sandoval garantizó que la secretaría estudiará y cuidará los perfiles de los funcionarios. Peticulosamente, ya no va a ser un gobierno de cuates y cuotas como lo fue el PRIAN, hoy es un gobierno del pueblo, expertos y gente que nunca tuvo oportunidad. Al ser cuestionada sobre su elección para el puesto, que lidera, la secretaria señaló desconocer la razón por la cual fue elegida por AMLO, sin embargo, aseguró que se siente honrada por el cargo y que pondrá todo de su parte para cumplir con la agenda del presidente en beneficio del país. Para hablar sobre el combate a la corrupción en México, la titular del arroba sfp barra baja mx arroba Irma Sandoval participa en el seminario sobre conducta empresarial responsable, al que asiste la princesa Astrid de Bélgica. www.pic.twitter.com barra gnftpqkjl6 sfpmexico arroba sfp barra baja mx Februari 18, 2019 La titular de la secretaría destacó que durante la gestión del actual ejecutivo, se combatirá la corrupción, no a través de la negociación sino imponiendo la ley, tal y como lo exige el presidente, reafirmando que Andrés Manuel es la unión que México necesita para actuar con transparencia y compañerismo en contra de la simulación, la corrupción y la impunidad. Destacó que AMLO es uno de los personajes más valientes en la historia actual de México, por lo que no le teme a la gobernación ni a la reconciliación y es por eso que no le ha puesto un punto final al crimen, sino que ha puesto en alto el estándar de la pacificación. Si queremos acabar con la corrupción en México debemos pensar en cómo construir un nuevo equilibrio organizacional, desde una perspectiva estructural de largo plazo, titular de la arroba sfp barra baja mx, arroba irma. Sandoval, pic.twitter.com barra jbpxjqj8lvsfp México, arroba sfp barra baja mx, februari 18, 2019 afirmó que no habrá perdón a los corruptos, pero sí un relanzamiento del Estado y de la ética pública. Respecto al tema del huachicol confirmó que esos son enfrentados, castigados y asignados con la responsabilidad que conllevan sus delitos. Con información de la cuenta de las Cuentas de Twitter, arroba irma.sandoval, arroba sfp barra baja mx y tragaluz. Con imágenes de las cuentas de Twitter, arroba irma.sandoval y arroba sfp barra baja mx. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.